¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Música 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 ¡Gracias! 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 Estamos celebrando, estamos celebrando a los grandes compadres, por acá, despidiendo el mes de febrero, compadres, por allá, a toda la gente bonita de Río Florido, compadres, saludazo, por allá saludando también especialmente a los cumpleaños, compadres. Continuamos, continuamos Para la música para todos ustedes Para Miguel Andama, por ahí que cumpleaños No sabemos cuantos, a lo mejor 50, 60 O 20, o 15 Pero para él, estaba por ahí también Para Miguel Andama, con todo gusto Vamos a continuar con la música Con todo gusto para todos ustedes Vamos a ver más y más temas, compañero Para toda la raza Que no va a bailar, no me canso bailar Vamos a bailar, vamos a A piscina, vamos a continuar Vamos a ver esta canción con todo gusto Para todos ustedes Para seguir bailando bonito Algo martellito para todas las chicas Con la razón para que nos acompañe Por acá a la derecha también un saludo Ahí va, compañero, se llama Nadio va a pensar en ti Mejor que yo Dice 100 dólares Ven a mi muñeca Vamos a hacer el amor Ven a mi muñeca Vamos a tomar alcohol Vamos a ganarnos el agua de los señores El desee El desee El desee El desee El desee Vamos a hacer el amor Ven a mi muñeca Ven a mi muñeca ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡El baño ha venido! ¡Vamos! Bueno, compañeros Vamos con un segundo para que en la pareja bajes a bailar ¡Vamos, amarte! Desde el cielo el bajo Más, lindón, déjame ir, ya me pierdas el sueño, otra vez, una mujer de miel. Más, lindón, déjame ir, ya me pierdas el sueño, otra vez, una noche ayer, vámonos, amarte, a tu años, la vez, una noche ayer, vámonos, amarte, a tu años, una mujer de miel, otra vez, una mujer de miel. Más, lindón, déjame ir, ya me pierdas el sueño, otra vez, una mujer de miel. Más, lindón, déjame ir, ya me pierdas el sueño, otra vez, una mujer de miel. Más, lindón, déjame ir, ya me pierdas el sueño, otra vez, una mujer de miel. Más, lindón, déjame ir, ya me pierdas el sueño, otra vez, una mujer de miel. ¡Adiós! 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 Hoy vamos a seguir avanzando con más las dos sesiones para todos ustedes en esta noche con las arquitas bailadoras, a toda la jefe presente, vamos a continuar enviando más y más accioncitos, ojáren. Ok, vamos a continuar con todos ustedes, una minicita para bailar a todas las amigas para que les guste esta bolita, para que ustedes están en este caso, vamos a conocerlas. vamos a seguir regando, a seguir pasando bonitos esta noche por aquí, con la familia familia me negra, saluditos a todos vamos a ver el centro, vamos a continuar podría decir que también por ahí se han tenido años por ahí se lo hace bonito que va a ir, que va a ir con todas las chicas, por ahí se va a ir a los chicas por aquí también, saludos, claro que sí vamos a continuar, que nosotros por ahí sigan por arriba, que no sigan cristiano que no sigan por ahí, chulachero que aquí vamos a, vamos a cristiano que tenemos pura agua, pero por eso no lo dejamos no es lo que hicieron ustedes que no, no sé, pero la chica a todos los compañeros los temas, los temas los temas, los temas, los temas salimos de comiencita, vamos a con la serie para allá, el tema que viene a continuación el tema de no cerrar la cúpula que están solicitando de los temas pendientes que vamos a conocer, que los vamos a poner aquí, enseguida a tu padre para que se haga vamos a poner a salir al sarrozo no se va, compañero vamos a listings this is acá this is this is this is this 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 ¡Gracias! 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 las callesinas para bailar un poquito por ahí vamos a hacer un costitín de rico por ahí que nos está teniendo la chona oiga la chona quiere bailar, la vamos a tocar con todo gusto eso para todas las donitas chen de ganas por ahí vamos a seguir por ahí con la música para todas las noces como no es que nos agarramos ahí un poquito, una agüita oye, está bien avanzamos con la chona hermano, mi charly suena le bonito, avanzamos la chona la chona y sea con la chona con la chona con la chona tu bailo y se llaman Música 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 Música